Salve pues, detrás de las cámaras de LiveRick Music, su amigo Los Infiales, un covercito. Sigan atentos, márquenlo como estamos. Porque lo ven al muchacho que anda alivianado en su Mercedes pa' arriba y pa' abajo zumbando que andan hablando, que como le hace si es un pinche vago. Solo de lejos estoy observando y por la ventanita el humo echando. No sé qué tanto les duela que vaya avanzando. Yo aquí no brinque la raya pa' acá pa' el gabacho, pues batallando. Mi jefita y mi apá se la rifaron para que en la mesa hubiera un buen taco. Son mi motivo y también mis hermanos. No me asustan pues, espantos, ya estamos curados. Morro pero curtidito y tengo bien mis años, sigo sumando. La misma vida te va enseñando, cueritos verdes ando generando. Para cambiar solo nos abultamos. En los Hansai, por alé, yo dejo el Tijuana. En el Mavir y un gallo, la mochila a mi casa, varias hazañas. Bendito Dios, hay charras pa' contarlas. Ahorita andamos y ojalá mañana, pa' demostrarles cuánto traigo ganas. Mi cerebro, talento, valores van por delante. Don Benito, mi respeto, pues cargó su sangre, que es lo más grande. El amor y el cariño de mi madre, mi gran guerrera, pues venciste el cáncer. Voy caminando derecho y dentro de mi pecho. Les traigo un buen sentimiento y me pongo contento. Yo no me quejo, al contrario, como les agradezco. Por inspirarme a componer los versos, ahí les encargo que sigan atentos.